Número 9. La fortuna de Escobar. Un granjero de Colombia de nombre José Mariana Cartolós asegura que mientras se encontraba escarbando en su granja, encontró un par de contenedores de color azul que contenían 600 millones de dólares, los cuales se cree le pertenecieron al capo colombiano. Pues existen muchos mitos que aseguran que gran parte de su fortuna sigue enterrada en varias partes de Colombia. El humilde granjero sorprendió a todos al entregar el dinero a las autoridades, quienes supuestamente usarían dicho capital para financiar programas sociales, lo cual nunca se comprobó. ¿Qué habrías hecho tú en lugar del granjero? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video. Número 8. Un Ferrari. En 1978, los niños de la familia Underwood en la ciudad de Los Ángeles encontraron un Ferrari enterrado en su jardín. La familia llamó inmediatamente a las autoridades, quienes tras ver las placas, resolvieron un misterio que tenía cuatro años sin resolverse. En 1974, un fontanero llamado Rosendo Cruz le regaló a su esposa un Ferrari Dino 246 GT de color verde metalizado para celebrar su aniversario de boda. Después de usar el flamante auto para ir a cenar, este fue robado del estacionamiento, por lo que tras varios meses de investigaciones fallidas, la aseguradora tuvo que pagarle a Rosendo 22,500 dólares. Pero cuatro años después de que fue descubierto en el jardín de la familia Underwood, las autoridades reabrieron el caso, pues no tenía sentido que alguien robara un auto tan lujoso solo para enterrarlo en un patio. La investigación posterior reveló que todo se trató de una estafa, pues resulta que Rosendo no pasaba por un buen momento financiero cuando compró el auto y temeroso de ser embargado, le encargó a dos de sus amigos tirar el auto al mar y así poder cobrar el dinero de la aseguradora. Pero los falsos ladrones cambiaron la idea original y decidieron enterrarlo. Número 7. Caparazón de dinosaurio. En el 2015, un grupo de pescadores argentinos se llevaron la sorpresa de su vida al encontrar un enorme fósil. Creyendo que se trataba de un huevo de dinosaurio, llamaron a las autoridades de inmediato. Sin embargo, después de que un paleontólogo examinara el hallazgo, se confirmó que se trataba del caparazón de un gliptodonte, una especie extinta similar al armadillo, pero que pesaba más de dos toneladas y medía alrededor de tres metros de largo. Número 6. Diez millones de dólares. Una pareja que por su seguridad prefiere mantenerse en el anonimato, jugaba con su perro tranquilamente, cuando de pronto notaron algo brillante en el suelo. Motivada por la curiosidad, la pareja empezó a acabar y encontraron ocho latas con más de 1.400 monedas de oro. Según CNN, las monedas en denominaciones de 5, 10 y 20 dólares datan de 1.847 a 1.894 y en total acumulan un valor nominal de más o menos de 27 mil dólares. Pero los expertos creen que podrían generar hasta 10 millones de dólares o incluso más debido a la antigüedad. Número 5. Sorpresa explosiva. Berlín. La capital alemana podría ser el sitio más peligroso del mundo, pues según expertos, existen más de 3.000 explosivos sin estallar debajo de la tierra. Todos estos pertenecientes al famoso conflicto que terminó en 1945. El artefacto fue encontrado mientras se realizaba una construcción cercana a una plaza comercial, por lo que inmediatamente la policía creó un cordón de seguridad de 300 metros y desalojó las zonas residenciales y negocios cercanos. Posteriormente, los artificieros, quienes son los especialistas en este tipo de situaciones, lograron desactivar el artefacto y por fortuna no hubo ningún herido. Número 4. Búnker. Según una investigación del Huffington Post, en 2013 una familia descubrió un refugio enterrado en su patio de su nueva casa encontrada en California, por lo que la familia decidió investigar a fondo y descubrieron que dicho búnker fue construido por un ingeniero nuclear en 1961 quien buscaba proteger a su familia de un posible ataque radioactivo a Estados Unidos. Lo más curioso es que el refugio estaba perfectamente acondicionado con camas, alimentos, juegos de mesa, revista, productos de higiene personal y hasta un calendario para no perder el registro del tiempo en caso de una catástrofe. Si a ti también te encantaría tener uno de estos en tu hogar, comparte este video con todos tus amigos y dinos qué más guardarías en él. Número 3. Pepita de oro. Un australiano aficionado a usar su detector de metales encontró un hallazgo que sorprendió a los expertos. Pues resulta que según reporta el sitio El Mundo, el hombre se topó con una pepita de oro de más de 5.5 kilos, algo prácticamente único en el mundo, ya que siempre se encuentran pepitas de apenas unos cuantos gramos. La pieza se valoró en casi 220 mil dólares y cuando los expertos en el tema le comentaron que era muy probable que existieran más piezas de oro en esas zonas cercanas, fue cuando nuestro afortunado Cazatesoros decidió permanecer en el anonimato. Número 2. Huesos de mastodonte. Una familia mexicana, específicamente del estado de Puebla, se encontraba construyendo un horno de cal cuando tuvo que frenar sus planes ya que se topó con los restos óseos, incluyendo el cráneo y los colmillos de 2.5 metros de largo de un mastodonte. Un animal milenario parecido al mamut, pero con la diferencia de que estos no tenían joroba. Los paleontólogos confirmaron que eran restos auténticos y lo más probable es que terminen exhibidos en un museo o formando parte de la colección científica de México. Número 1. Dinero maldito. En agosto de 2011, un hombre desempleado de 51 años, llamado Wayne Zaback, se encontró 150 mil dólares enterrados en su patio trasero, por lo que decidió reportar el curioso hallazgo a la policía, con una única condición de que si el dinero no era reclamado por nadie en menos de un año, se quedaría con todo. Pero para su mala fortuna, poco tiempo después del reporte, una mujer llamada Dolores Johnson, vecina del propio Wayne, afirmó que el dinero era de su padre, pero que este se había desecho de él porque estaba maldito. La disputa por el dinero se fue a los tribunales y las autoridades acordaron entregar el dinero a Dolores Johnson, pero con la condición de darle una cantidad a Zaback como recompensa. Sin embargo, curiosamente, el señor Zaback murió 10 días antes de la fecha en la que se le entregaría el dinero, haciendo que aquellas palabras sobre la maldición del dinero cobrara sentido para muchos. ¿Cuál de estos hallazgos te pareció más sorprendente? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué es lo más extraño que tú has encontrado y no olvides etiquetar a tus amigos, darle like a este video y compartirlo en todas tus redes sociales. Yo soy Maggie Magaña, ¡hasta la próxima!